Ocho personas murieron en un incendio que destruyó decenas de botes en un puerto lacustre en Alabama, Estados Unidos, informó el departamento de bomberos. El desastre ocurrió en la ciudad de Scottsboro, una pequeña ciudad a las orillas del lago Guntersville, en el noroeste del estado. Cuando todos dormían en el interior de sus botes se originó el siniestro, así que el fuego consumió el muelle de madera. Los navegantes saltaron al agua para escapar de las llamas, pues el fuego consumió un techo de aluminio, lo que bloqueó otras rutas de escape. Por lo menos siete personas fueron hospitalizadas y una decena más fue rescatada en el agua.